Tuvimos dos meses fuera de aquí, por lo menos en una casa ajena, pero ya caímos en nuestro hogar de nosotros y ya nos sentimos, por lo menos nos sentimos seguros porque estábamos feos. Manuel Emilio Sepúlveda denota su enorme alegría y es que el sueño de tener un techo digno para su esposa e hijos se hizo realidad. Como habíamos presentado en un programa anterior, debido a un accidente hace cuatro años, perdió la pierna derecha, cambiando su vida drásticamente. Cuando me llamaron para una tarjeta de hora, decían, el carro venía demasiado rápido. Yo le dije al camión que yo le estaba vendiendo la tarjeta, no te muevas ahora porque yo le estoy conociendo ese carro a una velocidad muy fuerte para encima de mí. Traté de ponerme entre la goma del camión, por eso no me mató, porque yo me le agaché y como quiera me dio. Ellos me dijeron que me la iban a importar porque se estaba cangrenando y ahí tuvieron que mocharme. Las ilusiones de vivir dignamente y terminar de construir la casa que a diez años solo había logrado un par de paredes, se rompieron en pedazos. En esta destartalada casucha, a punto de derrumbar, techada de zinc, con incalculables goteras, enormes brechas y un piso totalmente roto, se veía obligado a vivir junto a su familia. Yo quisiera terminar la casita para uno sentirse un ching mejor, más acotejado, con mi familia aquí adentro, que hace mucho que estoy luchando, por ver si la termino de hacer. En busca de este, su mayor y anhelado sueño, el pasado 30 de julio, por medio del programa Zona 5, pidió se solidaricen con su causa. Y es así como hoy Manuel Emilio y su familia, gracias a la colaboración y generosidad, le fue construido y amueblado su nuevo hogar. Me siento muy bien y agradecida, porque ya el peligro que yo tenía con mis hijos, casi no dormía de noche, y ese susto, gracias a Juan Comedia y a ustedes, ya pasó, y al señor Rafael y a su esposa. Nos sentimos contentos, nos sentimos bien para cómo vivían, nos sentimos muy bien agradecidos de Dios y del señor Rafael y su esposa y sus hijos, que ella se preocupó de que nos vio viviendo así, y le tocó y dijo que venía para acá y vino y nos apretó esta ayuda. La felicidad que irradian resulta imposible de ocultar, cada miembro de esta familia agradece enormemente todas las manos que obraron para hacer de su triste vida un paraíso en esta parte de la tierra.